Entonces, bueno, ya ahorita deben de tener en el sitio, en, otra vez, pythonista.mx, diagonal cursos, diagonal py121, diagonal descargas, diagonal intro a datos, tercera parte. Esto de aquí. Ustedes van a descargar, son tres archivos IPNYB. Dejen importo, acepto. Esta es la última máquina virtual. Esta que yo tengo aquí es CentOS Base, que es la que utilicé el día de ayer. Y ahorita estoy importando la última, que se llama server pythonista. Le pones OpenStack y no entras. ¿A qué le pones OpenStack? A localhost 8999. Al de CentOS. Ok, ahorita lo vemos. No te preocupes, ahorita no vamos a entrar ahí. Ahorita vamos a estar trabajando exclusivamente con nuestro navegador web. ¿Y cuál pusiste? OpenStack. Ajá. Listo, dejen apago esta. Inicio esta. Con server pythonista no tienen que hacer absolutamente nada. Ya está configurada para que enloje el host 8999 funcione. Traté de hacerla lo más delgadita posible, pero me fue difícil. Entonces se quedó otra vez de un giga. Pero ya tenemos las bases de datos instaladas, lo cual ya es una gran ventaja. El root de CentOS es OpenStack y luego CDMX. No nada más OpenStack, si ustedes quieren entrar al root de CentOS. Exactamente, Mario. Entonces ya estoy aquí. Tengo HTML. Si yo ya descargué este archivo zip, lo descomprimimos. Creo que no lo he descargado, lo voy a descargar en mi escritorio. No, aquí está. Son estos tres archivitos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que estos archivos entren a la máquina virtual? Por ejemplo, yo lo coloqué dentro de mi escritorio y está intro a datos y tengo estos tres archivos. Si yo estoy en mi navegador, en el home, en localhost 2.8999, ¿todos están ahí? ¿No hay nadie que no esté en el navegador? ¿Hay alguien que todavía no llegue por ahí? Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo que hacemos es Upload y seleccionamos de uno en uno. Creo que podemos seleccionar los tres de Generator. Ahí está. Upload, Upload y Upload. Y ya tenemos nuestros notebooks de Jupyter dentro de nuestro servidorcito virtual. Dentro de nuestra máquina virtual. ¿Ya todos están aquí? Muy bien. Estos tres temas requieren conocimientos de HTML y de base de datos. Muy básicos, pero sí los necesitan. ¿Alguno de ustedes no está familiarizado con HTML o con DOM? ¿Alguien no sabe HTML o DOM? Ok, bueno. De todas formas, vamos a repasar algunas de estas cosas. Vamos a Acceso a Recursos y HTML. Estamos aquí. No les va a aparecer el logo porque no coloque las imágenes. Pero vamos a trabajar con dos paquetes. El paquete URLLiv. Y el paquetito y el módulo BeautifulSoup. El paquete URLLiv viene como una biblioteca estándar de Python. Ustedes no tienen que instalarlo. Ustedes ya pueden trabajar con él directamente. ¿Y qué es lo que nos permite? Nos permite trabajar a través de Internet para conectarse y bajar información. Normalmente es página por página. ¿Y cómo lo hacemos? A través de URLLiv, Request y URLOpen. Entonces, importamos. Aquí lo que voy a hacer es, me voy a conectar a la página de Pythonista. Me dice que el módulo no tiene URLLiv. ¿Qué es lo que hacemos? a ver, déjenme ver que es lo que hice aquí ahí está Aurelio Leaf y tengo request ¿qué es lo que pasa? ¿por qué me manda un error? ¿ustedes tienen este mismo problema? bueno, voy a descargar así Import URL Request Shift Enter sí, es que es un paquete, no es un módulo ya lo importé y aquí lo tengo, ahora sí tenemos varias opciones pero lo que yo voy a utilizar va a ser URL Open entonces, bueno, el problema que yo tenía es tuve que importar todo el módulo aquí estaba nada más importando el paquete HTTPSPythonista.mx que es lo que me dice que se creó un cliente HTTP con una respuesta en esta posición de memoria significa que se creó un cliente web basado en HTTP ahora lo que yo voy a hacer es darle un nombre para que el objeto persista lo voy a llamar página y otra vez invoco página y ahí está en este momento está ocurriendo lo mismo que si yo utilizara un archivo o una base de datos URL Open lo que va a hacer va a ser crear la conexión con el sitio web para yo poder utilizarlo voy a utilizar read como si estuviéramos utilizando precisamente un archivo o una base de datos esto es el código HTML que yo tengo en la página de Pythonista así de sencillo nosotros podemos utilizar esto si queremos el HTML de una página simplemente URL Open la dirección y read y nos traemos todo el código HTML de esta página no solamente puede ser HTML podemos utilizar FTP podemos utilizar SFTP podemos utilizar diversos protocolos siempre que yo me pueda conectar voy a poder traer esta información en este caso vamos a trabajar con HTML y aquí viene la parte en donde por lo que tuve que crear la máquina virtual nosotros vamos a tener que utilizar ciertas bibliotecas que no son comunes en algunos sitios una biblioteca para gestión de XML y la conexión con Python vamos a trabajar ahorita con nuestra terminal nos vamos a home new terminal y nos topamos con esto yo necesito pedirles un favor esto ya no va a estar en la siguiente en la siguiente máquina virtual que yo espero que ya tengo los apuntes completos sino que va a ser automático en este caso yo tengo que darle permisos de superusuario a mi usuario hoy para poder hacer algunas instalaciones ¿qué es lo que tengo que hacer? fíjense bien sudo visudo esto de aquí se los voy a colocar en el chat y enter me va a pedir la contraseña la contraseña es OpenStack nada más que en Lit perdón este tenía mal el chat no estaba viendo todos los mensajes de chat DOM no HTML ok bueno aquí tienen ustedes sudo visudo y van a colocar esta contraseña se van a encontrar con este archivo muévanse con las flechitas hasta donde diga hoy y tiene que quedar así fíjense voy aquí para poder editar dentro de BI esto se llama BI tienen que teclear I la letra I una sola vez y en la parte de abajo se va a colocar en modo de inserción y aquí van a teclear por favor N O P A SS W D y dos puntos todos están ahí es muy importante porque necesitamos hacer instalaciones a través de nuestra de 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 nuestra notebook y requiero que tenga permisos de superusuario pero sin el uso del password todos están ahí perfecto ah como lo guardo bueno nos salimos del modo de inserción con ESC si se fijan ya desapareció ya están todos ahí muy bien y vamos a teclear dos puntos W y Q Q es para salir y W es para guardar dos puntos W Q y le dan enter y acaban de lograr algo que hacen los administradores expertos de Linux que es utilizar BI sin perderse en el intento ¿alguien tuvo problemas con esto? perfecto allá en las universidades en la UAS en la FES ok perfecto bueno ya utilizamos la terminal ya podemos decir que usamos Linux una vez en la vida y bueno nos vamos a acceso a recursos yo tengo que instalar estas bibliotecas y además tengo que con PIP instalar BeautifulSoup voy a hacerlo en dos pasos shift shift enter este comando zoom es para instalar aplicaciones dentro de CentOS y dentro de Red Hat lo que estoy haciendo aquí con este signito de admiración es decirle al notebook que va a ejecutar un comando de Linux del Shell en el caso de Windows ustedes deberían de tener perdón para eso editamos el primero sudo exactamente editamos sudo para que no nos pidiera la contraseña y entonces además de un curso de Python están teniendo su primer curso de cómo instalar paquetes en Linux y de cómo usar la terminal ¿qué fue lo que pasó? se instalaron las bibliotecas que yo requería en el caso de Windows es un poco más complicado para instalar estas bibliotecas una de dos las tienen que compilar a mano si se instalaron Python normal o pueden utilizar Conda con permisos de administrador pero no lo van a creer hacer eso en Windows es más complicado que hacer esto en Linux por eso la máquina virtual y el siguiente paso es sudo como superusuario menos h que es una opción para que todos los archivos los baje en el home del superusuario y no en el actual y voy a instalar BeautifulSup 4 así se instala BeautifulSup ¿por qué era importante que lo vieran? porque Python lo que permite lo que nos permite hacer en muchos casos es utilizar los recursos del sistema no todo está escrito en Python inclusive cuando nosotros veamos NumPy y SciPy vamos a ver que en Python existen inclusive dependencias con Fortran con bibliotecas que están funcionando con Fortran y en particular URLLiv está relacionada con una biblioteca llamada CURL o CURL en Python no sé si hayan escuchado de ella bueno esto que nos dice que bueno Python si viene con las baterías incluidas pero podemos extender todavía esto y puede jugar y llevarse muy bien con los sistemas operativos ahorita lo que estoy haciendo es utilizar estas bibliotecas para gestión de XML y yo las puedo utilizar entonces para hacer un análisis en este caso de HTML pero BeautifulSup puede utilizar tanto XML como HTML nosotros podemos también le dicen parcer escudriñar es el más o menos la traducción al español pero bueno parcer suena un poquito mejor que escudriñar ya que tenemos esto ya instalamos BeautifulSup ahora vamos a trabajar con algo un poquito más cercano se acuerdan ustedes que en la máquina virtual tenemos HTML y tenemos donde está index.html parcelar no me conocía ese término puede ser aquí lo que nosotros tenemos es el código HTML de una paginita web que está dentro de nuestro servidor es un ejemplo muy sencillo que podemos utilizar inclusive si no hay conexión a red y tenemos la máquina virtual otra vez si en lugar de edit ponen view v-i-e-w pueden ver de lo que se trata la página está muy sencilla muy muy sencilla me voy a acceso a recursos otra vez y que es lo que voy a hacer voy a abrir el index HTML donde estoy hay un comando que se llama pwd que me dice donde estoy localizado en que directorio estoy localizado estoy en diagonal home diagonal oi entonces yo lo que voy a hacer es acceder a través del protocolo que no es un protocolo le estoy indicando que está en un archivo a partir del raíz este es diagonal diagonal y luego raíz home diagonal oi diagonal HTML diagonal index.html le estoy dando la dirección de donde se encuentra mi archivo de aquí lo que hago es leer el contenido y guardarlo en HTML ya que hicimos esto importo beautiful soup y voy a crear un objeto que va a tener el nombre de sopa con el código HTML que yo acabo de traer de aquí y le estoy indicando a beautiful soup que voy a utilizar HTML aquí yo puedo utilizar XML en caso de que se trate de eso inclusive CSS me parece entonces shift enter y lo que estoy haciendo es crear un objeto que va a ser gestión del HTML que está incluido en mi página y por ejemplo yo quiero ver el código pero lo quiero ver bonito yo voy a utilizar sopa. y este método que es pretty5 o sea hazlo bonito que es hacer lo bonito que indenta si ustedes se fijan esto está indentadito muy bonito a diferencia de esto que está plano pero bueno no sólo podemos nosotros desplegar sino que podemos utilizar algunas reglas de DOM DOM es un concepto que viene de los navegadores y sobre todo es un tema que tiene mucho que ver con JavaScript document object model eso significa es el el modelo de objeto de documento ¿a qué nos estamos refiriendo nosotros? cuando yo ¿qué fue lo que hice? botón derecho inspeccionar control mayúscula y en el caso de de Firefox es botón derecho inspect element inspeccionar elementos y les va a aparecer esto aquí abajo yo les recomiendo utilizar Google Chrome aquí yo estoy viendo el código que tengo de este lado veo si hay algún este si hay elementos que estén esperando algún evento Tom Breakpoints y propiedades lo que de lo que está compuesto una página HTML es de elementos los elementos van a contener algunos otros y sobre de esto nosotros podemos generar una jerarquía de árbol déjenme ver si lo tengo por aquí de hecho yo creo que ustedes sin costo y este es totalmente sin costo estaba pensando en dar un curso sobre DOM y HTTP no sería más que de dos sesiones por eso es barato y ustedes que ya pagaron este curso creo que es justo pasárselo en donde no voy a hablar de Python sino que voy a hablar de las tecnologías que tienen que ver con HTML con HTTP y con DOM porque es algo que necesitamos saber para hacer un web scrapping completo este es un curso introductorio vamos a ver apenas una rebanadita de lo que es esto pero necesitan ustedes conocer las jerarquías del objeto DOM que es todo esto como funciona de la siguiente manera de la dejen cierro esto me voy aquí nosotros tenemos una estructura en donde tenemos un tag que es title que es el título donde está está hasta arriba hay dos componentes principales de HTML head que termina aquí si yo voy a si yo voy a inspeccionar el elemento voy aquí a index vamos a verlo en vivo a ver si me lo permite ok yo tengo aquí HTML y si se fijan aquí dice head en la parte de arriba head si yo me muevo un poquito se colorean ciertas partes del documento cuando estoy en head no se colorean nada ¿por qué? porque son los datos que están dentro del documento cada una de estas de estos textos se conocen como etiquetas o como tags 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 head lo que me da son los datos de la página web que yo estoy utilizando por ejemplo aquí le estoy diciendo que está utilizando la codificación de caracteres UTF-8 y este es el título index.html ¿dónde está el título? aquí este es el título title se refiere a esta parte de aquí ni siquiera entramos a la página sino que estamos definiendo apenas el contenido del documento y bueno tengo metadatos termino con head y entonces tengo body que es el cuerpo principal del documento y por ejemplo tengo aquí un elemento llamado header y uno que es footer que está aquí abajo todos estos son tags que tienen también atributos y pueden contener texto DOM lo que hace lo que me permite es acceder a cada uno de estos elementos ya sea por su nombre o por su identificador y yo puedo conocerlos o modificarlos ahorita nada más vamos a verlos después los vamos a modificar en los cursos avanzados entonces ya estoy aquí y por ejemplo lo único que le puedo decir yo le puedo decir a python ya que tengo yo beautiful soup por favor tráeme el elemento title y me lo trae y quiero el atributo de texto de title los tags tienen un contenido que es este y pueden tener atributos lo vamos a ver un poquito más adelante a lo mejor ustedes han escuchado de css cascade style sheeting que no es otra cosa más que darle formato un formato bonito esto de aquí colocarle el fondo y cosas por el estilo y esto es a través de generar atributos en las versiones previas de html html4 etc etc los atributos se le podían colocar directamente al código html con html5 esto no ocurre así en html5 nosotros colocamos el contenido y la manera en como se ve lo colocamos en otro lado esto que ven aquí es el estilo de la página por ejemplo me voy a header no a header este de aquí y esto que ven ustedes aquí son los atributos que los da este archivo estilo css si yo le pico aquí está la definición del archivo estilo punto css esto que estoy haciendo es una disección de una página web de un código en html que tiene el html y lo que se conoce como una hoja de estilo y estos son atributos esto no tiene nada que ver con python esto tiene que ver con html pero es muy importante conocerlo por ejemplo tengo footer y por ejemplo aquí tengo pes estas etiquetas son de párrafo y esta es una etiqueta especial que me dice que esto es una dirección sopa footer punto p lo que hice fue que del elemento footer me buscara el primer elemento p de párrafo head me trae el código de head y aquí en meta le voy a pedir que me dé la primera etiqueta de meta que es esta de aquí si ustedes se fijan es un tag largo que se cierra a sí mismo y que tiene estos atributos cuando yo le digo sopa o sea mi página de head treme el primer meta y treme sus atributos lo que me regresa es un diccionario con estos atributos nada más que con un par clave valor DOM también me permite trabajar con los padres o con los hijos que es un padre donde está déjenme cerrar esto ya lo hice feo bueno déjenme le cierro aquí ahí está inspeccionar ahí está padre significa que está dentro de un elemento por ejemplo aquí tengo uno que se llama deep id container bueno aquí está porque aquí tengo un contenedor pero es de arriba por ejemplo aquí en contenedor yo tengo varios tags si se fijan conforme yo voy adentrándome me voy metiendo valga la redundancia si ven es como json conforme me voy adentrando voy teniendo varios parents varios padres html es parent de body y body es parent de footer entonces cuando yo le digo cuál es el padre de footer es esto es más vamos a colocar este perdón me voy para abajo aquí está pero yo también puedo colocarle es para no regarla parent así tal cual y me trae body cuál es el nombre del parent de footer body los elementos en DOM tienen un nombre pueden tener texto y pueden tener atributos así es como nosotros podemos empezar a hacer una disección de una página web entonces por ejemplo ya que ya que vi esto más o menos con DOM yo también puedo buscar en sopa encuéntrame A A se refiere a hipervínculos este es el primer A que encontró empieza aquí y termina acá y está incluyendo esto de aquí ¿dónde está este A? es este de aquí es esta imagen esto que tienen aquí es texto es este texto la fonda de la marquesa el lugar de los amigos y cómplices desde 1987 no no es una imagen esto de aquí si hay una imagen de fondo pero realmente lo que tenemos es texto con una hoja de estilo un poquito avanzada en sí el texto es este de aquí bueno ya encontré la primera quiero la siguiente la siguiente es inicio esta de aquí es la siguiente A dentro del texto bueno pero irme de una en una es un poquito complicado quiero todas ahora quiero todas las imágenes bueno vamos a colocar todas las A y me traigo una lista de todas las A aquí hay uno aquí hay otro que es inicio aquí hay uno que es menú y aquí hay uno que es personal que es equipo y entonces tengo una dos tres cuatro cinco seis referencias dentro de mi página eso eso es lo que yo puedo hacer con Python para analizar una página y empezar a generar una serie de relaciones si yo tengo estas referencias pues lo que voy a hacer es empezar a explorarlas si por ejemplo otra vez yo soy un investigador que quiere ver con este justamente este tipo de cosas imagínense que es un partido político o que es un blog que este de noticias científicas o cosas así yo quiero conocer todos los recursos que están publicados en ese blog y cuáles son las referencias tan solo con buscar la SAS ya sé a donde me está mandando a través de los hipervínculos y es tan sencillo como eso lo cargo con URL lib guardo mi página y con beautiful soup empiezo a parsearlo y si nosotros conocemos un poquito de DOM estamos más o menos familiarizados con esto que tengo aquí sí más que JSON Iván es 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 java es javascript javascript con DOM lo que lo que estamos nosotros manejando el DOM ya no se utiliza bueno si se utiliza mucho de hecho es parte básica de de la programación este bueno del desarrollo de páginas web no es programación propiamente y ese como el navegador entiende la estructura del código HTML es por eso por lo que se lleva bien con javascript javascript por defecto utiliza DOM busco todas las imágenes y por ejemplo aquí voy a hacer algo que está que es un poquito más complejo como todo es parte de sopa de beautiful soup es un objeto que hereda los métodos entonces por ejemplo de todas las imágenes el primer elemento dime cuál es el parent el parent de este es p y el parent de esta p este div id contenedor y así nos vamos beautiful full soup es una herramienta maravillosa y poderosísima nosotros podemos hacer un análisis detalladísimo de las páginas web y poder sacar la información de aquí y guardarla en donde nosotros querramos por ejemplo ahorita yo hay muchos divs pero hay un div que es contenedor que tiene identificador contenedor ya lo vimos aquí entonces de todos los div que yo tengo búscame el que tiene el identificador contenedor y me lo trae o por ejemplo de footer dame el texto esto es todo el texto que está en footer no solo pes sino todo por ejemplo vamos a hacerlo aquí este de aquí punto get text y me trae todo el texto si yo quisiera hacer un análisis como el que hice en días pasados con twitter a lo mejor esto es lo que más me conviene en lugar de andar buscando si es un tag si es un párrafo si es un título o si es un head o si es un footer trame todo el texto es más desde el principio este es todo el texto que está dentro de mi página web y estamos quitándole las referencias las imágenes todo esto es el texto exacto que hay ahí seguramente ustedes ya han de imaginarse todas las aplicaciones que podemos hacer a partir de esto si nos gustaba cómo funcionaba el análisis de contenido estructurado como lo puede ser json ahorita tenemos contenido no tan estructurado pero que podemos analizar rápidamente con html hasta aquí hay alguna duda o pregunta esta es la base para mañana porque mañana no solo vamos a traernos una página sino que con scrappy vamos a traernos un sitio completo digamos que urllib nos trae pedacitos scrappy nos trae completamente el sitio por eso se llama scrappy porque estamos haciendo web scrapping no hay dudas todo correcto muy bien perfecto ahora vámonos con el siguiente capítulo voy a cerrar aquí y el siguiente capítulo es muy sencillo es muy simple de hecho esto también lo vamos a ver mañana de una manera más práctica ahorita nada más les voy a enseñar cómo nos conectamos y hacemos dos o tres cositas mañana vamos a trabajar muy bien con estos cómo me conecto a mongodb a través de pymongo cómo lo instalo sudo menos hpip install ya lo instaló yo ya tengo un servidor mongo aquí lo tengo abierto no tiene ningún tipo de contraseña entonces puedo trabajar directamente con él y lo que estoy haciendo es crear un cliente de pymongo importame el cliente donde se localiza en localhost voy a conectarme a la base de administración y quiero conocer el estado del servidor y aquí voy a generar una lista con cada uno de los elementos del estado del servidor dbadmin dbclientadmin me da acceso a los datos del servidor cuánto tiempo tiene arriba dónde está y cuál es la versión de mongo que estoy utilizando así de simple me conecté yo a mongo siempre hay que cerrar ya cerré mi conexión con la base de datos así de simple mañana vamos a empezar a trabajar con esto ya con una aplicación no voy a trabajar tanto con con sql mongo es más sencillo y vamos a trabajar un poquito también con json lo que vamos a hacer mañana con sql es crear unas tablitas y este poblar una base de datos básica en este caso existen varios drivers para diversas bases de datos por ejemplo para postgres este es el módulo si si ese es el módulo para oracle tenemos este para este esta cosa este sql server para todo esto nosotros tenemos módulos para prácticamente cualquier base de datos en este caso yo tengo instalado mysql la contraseña es otra vez openstack si se fijan aquí yo tengo cuatro bases de datos como vieron tengo un solo usuario que es root bueno en este momento tengo un solo usuario que es root y tengo arriba mi base de datos este es el módulo para el uso de mysql con python lo importo voy a crear una cadena de caracteres con una instrucción de sql y la voy a guardar con el nombre sql que es lo que voy a hacer primero voy a conectarme con mis credenciales shift enter y shift enter ahorita ya estoy conectado y con conexión cursor es lo que yo voy a utilizar para darle instrucciones a sql voy a hacer que se ejecute este comando voy a cambiar el comando a show databases y me aparece 5 me dio el último dato lo veo yo aquí mejor show databases y si creo la base de datos pythonista si también existen para ferber javier yo utilizo mucho de hecho yo ya no utilizo este postgres mario me imagino que si déjame preguntarle a un amigo que si es fan de postgres a ver que es lo que está utilizando con python si ese es el que yo conozco de hecho tengo que decirlo yo utilizo en el trabajo utilizo cybase perdón es una base de datos muy vieja pero es lo que tengo por acá y bueno también hay una conexión con cybase a través de esto entonces yo puedo lanzar mis comandos sql tan solo con la ejecución así de sencillo y traer la información esto lo vamos a ver mañana de manera muy rápida vamos a estar trabajando mucho con web scrapping con mongo y las expresiones regulares hasta aquí alguna duda o comentario python es increíblemente engañoso procesos que pueden ser muy complicados o que o que conceptualmente son son realmente difíciles de entender los vuelven muy simple si vamos a ver mañana de sql alchemy así es ahí vamos a guardar los datos dentro de la base de datos de de mysql si vamos a ver todo el temario lo vamos a terminar mañana vamos a ver scrapping también muy rápido nos vamos a traer un sitio completo vamos a trabajar un poquito con con bases de datos de mongo lo más básico de bases de datos de mysql y vamos a ver sql alchemy ok estamos en estamos en lo correcto no hay dudas no hay preguntas